A través de actividades enológicas como catas, pisa de uvas, pláticas y talleres, se llevará a cabo en Guanajuato la segunda fiesta de la vendimia de los viñedos Caminos de Vinos, el viñedo más alto de México, ubicado en una zona minera declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Caminos de Vinos es un proyecto que inició hace más de siete años y que se ha venido cristalizando en los últimos dos años, en el cual están conceptualizados varios elementos en el estado de Guanajuato, tratando de rescatar nuevamente el volver a la tradición de la producción vinícola. El viñedo, ubicado a 2.400 metros a nivel del mar en la Comunidad de Sangre de Cristo, junto al Cerro del Cubilete, celebrará esta segunda fiesta el 30 de julio con música electrónica, jazz y artes escénicas, mojigangas, mimos y pirotecnia. Es el viñedo más alto de México. Es una zona donde hemos tratado de conceptualizar, hemos conceptualizado y hemos logrado incluir varios elementos como el tema de la producción vinícola, el tema turístico, el tema del desarrollo, el tema de la generación de empleos y la recuperación económica de la zona. Toda esta zona que fue devastada hace muchos años, está retomando una fuerza impresionante con todo este proyecto. El impulso a la zona vitivinícola de Guanajuato es un proyecto con fuerte componente social incluyente, ya que ha revertido el fenómeno migratorio al ofrecer empleos a la población del lugar. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.